Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy venimos a platicar de una noticia que sucedió a principios de marzo de este año 2023. Y es que, como sabrán, a principio de marzo, los residentes empiezan un nuevo año. Los residentes han propuesto los médicos generales que están entrenándose para ser especialistas en diferentes hospitales del país. Y en diciembre del año pasado, los médicos de Pemex, los residentes de varios hospitales Pemex, descubrieron que las autoridades habían decidido no pagarles el aguinaldo. Evidentemente, esto no es adecuado. El aguinaldo es un derecho que tienen las personas que trabajan en estos hospitales. Entonces, empezaron un paro y empezaron manifestaciones por esta falta de pago de aguinaldo. Cabe también decir que hasta la fecha no han recibido este aguinaldo, y las autoridades han dicho, bueno, entonces vamos a ir dando poco a poquito en pagos chiquitos, a ver cómo lo hacemos, pero no les han pagado el aguinaldo, que de nuevo ellos tendrían derecho a recibir. Entonces, varios médicos residentes se estuvieron quejando, y a principios de marzo, 34 médicos residentes llegaron con la sorpresa de que ya no trabajaban en Pemex. Es decir, además de que decían no pagarles el aguinaldo, las autoridades de Pemex también decidieron ese día ya no contratar y ya no reanudar el contrato de estos médicos. No dieron ninguna explicación. Es decir, no dijeron, ¿sabes qué? Es por mala conducta, por mala práctica, porque algo pasó. Simplemente les dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas a poder trabajar aquí. Mucha suerte trabajando en otro lado. Busca tu especialidad en otro lado. Dicho sea de paso, cuando el hospital hace esto, todos los médicos residentes del país reciben una beca. Como no les paga la institución por el trabajo que realizan, hay algunas acrobacias legales que se hacen en México para que se les pague como si fuera una beca, de nuevo, en vez de pagarles un salario. Y entonces esencialmente lo que sucedió es cuando los expulsan básicamente de estos hospitales, el residente tiene que irse a otro hospital a buscar una residencia, pero la beca se queda en el hospital en el que estaba. Es decir, no puede seguir accediendo el médico residente a esa beca, tiene que seguir estudiando sin, por supuesto, ya recibir absolutamente ni un peso por el trabajo que está haciendo. Que de nuevo, recordemos que los trabajos a veces son de 90 horas a la semana, es decir, no es tiempo completo, es mucho más de tiempo completo y estas personas no pueden buscar un segundo trabajo mientras están realizando la residencia. Tanto porque las indicaciones dicen, no puedes trabajar en nada más, como porque es demasiado tiempo como para realmente pensar en otro trabajo u otra fuente de ingresos. Ahora, muchos de estos residentes, algunos estaban empezando, pero muchos ya llevaban tres años en la institución. Y entonces ahora, si quisieran completar su formación de especialista, que por supuesto hemos hablado antes de este tema, necesitamos más especialistas en México. Estos médicos tienen que continuar en estos otros hospitales y de nuevo, por supuesto, ya sin ninguna remuneración económica, esperando que alguien les regale comida, la renta, que sus papás los apoyen, que alguien los ayude de alguna manera. Evidentemente, todo esto es, no sé si ilegal, no conozco tanto el tema. Sin embargo, por supuesto, es un atropello para los derechos que tienen estos médicos que estaban estudiando su especialidad y que nosotros, como mexicanos, nos interesaría y sería muy bueno que tuviéramos a estos médicos completamente entrenados. Entonces, está coartando, por supuesto, el desarrollo que ellos estaban teniendo. Y evidentemente, me pareció importante hablar de este tema, porque siempre nos estamos quejando del sistema de salud en México y tiene severas deficiencias, pero justamente aquí podemos ver dónde empiezan estas deficiencias. Autoridades que simplemente no les importa, el personal que tiene que estar atendiendo a todos nosotros, mexicanos, no tenemos entonces suficientes personas bien capacitadas y, por supuesto, va decayendo el nivel del sistema de salud. No quiero pensar que esta situación se va a mantener. Ojalá estos médicos residentes logren reincorporarse con todos sus derechos, reciban los pagos que se les adeudaban. Evidentemente, también esto suena a que el hospital Pemex en general no quería que se estuvieran quejando de que no les pagan a sus trabajadores y a los médicos en formación y los están corriendo para mandar el mensaje de no se anden quejando. Pero evidentemente, lo hemos dicho previamente al canal, si no nos quejamos de estas instituciones abusivas para los estudiantes y también para los médicos, jamás van a cambiar, jamás van a mejorar y por eso cada vez están peor. Entonces, qué bueno que se están quejando. Deberíamos seguir quejándonos. Antes teníamos MedVisor. Todavía creo que pueden ver una versión de MedVisor. MedVisor estamos viendo si se mantiene o no por cuestiones presupuestales. Pero definitivamente tenemos que borrar estas plataformas para quejarnos, para que constantemente la gente sepa lo malos que son algunos de estos hospitales. Ahora, hablando de Pemex, que antes no habíamos hablado, pero podemos ver lo abusivos que son para con los estudiantes de la residencia. Pero ahora podemos ver lo abusivos que son para con los médicos que están estudiando la residencia en estas instituciones. Y esperemos que dándole visibilidad a este programa tan grande que tienen los hospitales de Pemex, principalmente Pemex Norte y Pemex Sur aquí en Ciudad de México y algunos otros, que esta situación se resuelva, mejore y recuperemos a estos médicos prácticamente especialistas. Esta es la información que tenía para mostrarles el día de hoy. Antes de irnos, le dedico este video a Alicia Pereira, Laura Elena Barojas, Leonor Pávez Cabezas, Diego Aceves, M, Ferdinand Fernández, Farmacias Oseas de Ecuador, Tano, Henry Blachke, Nelson Grotzitsky y Mario Genia Sobrino. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes, por permitirnos hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Gracias a los demás por ver el video, compartir la información, apoyar a estos médicos recientes. Y como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo, compartan la información.